Nunca más oíste tú hablar de mí En cambio yo seguí pensando en ti De toda esta nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó y yo no te olvidé Cuántas veces yo pensé volver Y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día sin saberlo por O que restou do nosso amor ficou Um tempo esquecido por você Viviendo lo que fuimos ainda estoy Tanto tiempo ya pasó Y en la distancia muero día a día sin saberlo por Y en la distancia muero Tente dejar de amarte de una vez Fue algo tan difícil para mí Que alguna vez mi amor piensas en mí No te olvides de pensar Que no te olvidaré Cuántas veces yo pensé volver Y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero Y en la distancia muero día a día sin saberlo por Y en la distancia muero día a día sin saberlo por